Una message está aquí A little bit of fun is fine Heart and soul they must align Everything there is a time So let's find out from the unfind A little bit of fun is fine Heart and soul they must align Together this one time Let's find the unfind Una message está aquí My father used to say to me Una message está aquí I meant you gotta be Una message está aquí My father used to say to me Una message está aquí I meant you gotta be Una message está aquí My father used to say to me Una message está aquí I meant you gotta be Una message está aquí My father used to say to me Una message está aquí I meant you gotta be Una message está aquí Una message está aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!